¿Cuáles son las clases que se desarrollan fuera del aula? Me gustaría, estamos hablando de las clases que se desarrollan fuera del aula, de las actividades fuera del aula. Los trabajos prácticos, ustedes van a tener que salir a explorar Buenos Aires o sus pueblos de origen, ¿no? Y tener que investigar, munidos de una cámara fotográfica, ¿no? Investigar, sacar fotos propias, investigar, no fotos tomadas de internet propias, tienen que ser las fotos, porque la mirada tuya no es la mirada de un anónimo que subió una foto de internet, ¿no? Cada uno tiene su propia mirada cuando toma una fotografía. Bueno, entonces, trabajos prácticos. La otra cuestión, las clases públicas voluntarias. Acá no hay ninguna obligación. Yo me brindo con todo afecto, con todo cariño. Hace más de 20 años que damos clases en el espacio público, especialmente el cementerio de la Recoleta. Ustedes van a ver miles de videos en el canal de YouTube de la cátedra. De manera tal que, este sábado, por primera vez vamos a hacer esta experiencia que después de la primera clase vamos a ir a la Recoleta. Porque siempre íbamos después de la clase de Grecia, para que ustedes puedan decodificar algunas cuestiones. Pero ahora vamos a ir al que quiera, ¿no? Este sábado, a las 14 horas, vamos a hacer la primera clase pública, voluntaria. No hay ninguna obligación. Pueden invitar amigos, familiares, novios, novias, quien deseen. Es una clase libre. Normalmente se junta mucha gente. Se suspende por lluvia. Se junta mucha gente. Y ahí vamos a ver la historia de los estilos que hay en un cementerio. ¿Por qué vamos a un cementerio también? Vamos porque ahí está todo como concentrado. No está diluido en la ciudad. Los estilos, la historia de los estilos está concentrada en un espacio muy pequeño. Entonces podemos recorrer rápidamente e irnos de la Edad Media a Grecia. De Grecia irnos a Roma. De Roma irnos al racionalismo. Porque estamos en un lugar acotado. ¿Se entiende? Entonces todo concentrado. No diluido, como es en la realidad. Por eso vamos al cementerio. Bueno, clases públicas es un capítulo muy importante que vamos a compartir a aquellos que lo deseen. Así que, bienvenidos a las clases públicas. Incluso, suelo hacer cuatro clases públicas, pero esto es muy, a veces, desbordado de trabajo. Vamos a hacer esta primera y probablemente la última, que es cuando, si alguno de ustedes quiere hacer una exposición, en vistas del examen final, lo puede hacer en el cementerio de la Recoleta, frente a un público. Así que vayan pensando si les interesó algún monumento. Y vayan viendo en el canal de YouTube las visitas previas que hemos hecho al cementerio de la Recoleta. Otra actividad muy importante fuera del aula es la visita a exposiciones y museos. Acá hay dos tipos de visitas. La más importante es la que ustedes puedan hacer por cuenta propia. Es decir, que ustedes vayan a un museo o una exposición, en el momento que tengan ganas o que puedan, recuerden que suma un punto más en el parcial. Hay una pregunta del parcial que dice, comente la visita a un museo o a una exposición en el último mes. No cuando me fui a Europa en la época de Cavallo o de Martínez de Hoz con mis padres. No, el último mes y Buenos Aires en lo posible. Después de haber iniciado la materia, digamos. Porque la mirada de ustedes va a haber cambiado. Las cosas van a seguir más o menos... La ciudad va a seguir más o menos igual durante estos meses, pero lo que van a haber cambiado son ustedes. Cuando ustedes miren a través de la ventana, en la clase número 12 o 13, no van a ver lo que están viendo ahora. A ver, permiso. Miramos a través de la ventana de la UADE, que ahí hay uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. No van a ver lo mismo. Van a ver cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una mirada diferente, formada. Estos edificios nos están hablando ahora, pero no entendemos el lenguaje que nos están contando. Pero cuando vayamos avanzando con el curso, vamos a entender qué es lo que nos están diciendo muchas veces a gritos. La arquitectura, la escultura, las distintas manifestaciones del patrimonio público. Por eso es muy importante ir a exposiciones o museos por cuenta propia. Hay un listado en la página de la cátedra de los museos donde pueden ir. Y eso es por cuenta propia. Pero en segundo término, hay una clase que yo ya dispuse. Nos van a abrir un museo especialmente, el Museo de la Reta, que es impresionante, cuya directora es una antigua colega. Y va a haber una clase que sí es obligatoria porque en vez de venir acá nos vamos al Museo de la Reta. Donde está el jardín privado más grande de Argentina. Bueno, ahora es público porque es un museo que depende del gobierno de la ciudad. Y ahí ustedes van a poder apreciar lo que es también el coleccionismo privado. Hoy hecho público porque lo que coleccionaba el escritor Enrique la Reta ahora está a disposición de cualquier transeúnte que quiera ir al museo. Ustedes lo van a poder apreciar. En general, yo organizo el cronograma cuando me toca viajar a algún congreso al exterior. Entonces, otra colega me reemplaza y entonces van al museo. Si yo estoy en Argentina, voy a ir con ustedes con todo gusto. Pero en general, creo que mañana o pasado van a tener la fecha justa por si ya quieren ir agendando. Entonces, visita un museo o exposición por cuenta propia, suma un punto más. Y después la que va dentro del curso, que es lo que vamos a hacer todos juntos. Que eso no suma un punto en el parcial, pero le va a ayudar mucho porque es como si la clase se hiciera outdoors, fuera del aula. Gracias. Gracias. Gracias.